era mega barbie está rollando con un only fan edward y ahora me dijeron que se unió con una joven de nombre lorraine 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 que lo que no entendí fue lorraine metida en esa rastrería quien es lorraine lorraine se llama lorraine ella es perdón se llama lorraine lorraine ella es una modelo trabaja en algunas discotecas es modelo de algunas tiendas es una tipa que está muy que está muy buena que tiene un buen bueno que yo no la había visto acuareando tengo que decir que es modelo bueno eso lo que ya está haciendo a ti imagínate exacto entonces que esta joven que tiene un marido que un tipo que bacano tiene su hijo o sea me lo encontré muy extraño de que ella se prestara para hacer esto primero no lo necesita segundo no está falta de sonido es una tipa que está muy buena tiene un marido que tiene su cuarto por dinero ella no hizo eso hay que ver qué le ofreció la mega barbie para que ella aceptara darse todos esos lenguetazos en el cuerpo completo en el only fan de la mega barbie ah pues tan picante sí es bastante y dónde está el vídeo yo lo yo no te lo mandé pero no es para nada no no yo sé tommy este vídeo dímela los aportes lo primero es que no sé quién es lorraine ah pues tú estás mal no mal estás tú trayendo temas aquí de gente que nadie conoce ahí tú estás mal ok está bien lorraine ajá lorraine no porque el tema de la mega barbie y la mega barbie tiene un only fans que habrá ahí a nivel de contenido cuero tortillas o tortillas que más va a ver ahí tommy 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 no 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 es un irrespeto haciendo tortillas pero ella declaró en una entrevista diciendo que ella que le gustaban las mujeres pues entonces a qué valorar en hacer tortilla con ella porque a qué más tú la conoce la dos son mis amigas y mis hermanas ok y hemos compartido te la mandé robert hemos hecho coritos sanos pero nada que ver con su vaina personal yo no sé nada por cierto pero tu aporte en este tema lo va a tumbar el bloque esas son mis amigas está bien está bien está bien cuál es tu aporte en el bloque eduardo que lo que él dice de mis amigas también mis amigas serían incapaces cuál está más buena de lado para mí lorraine pero por mil kilómetros vamos a ver vídeos voy a estar viendo el vídeo lo que estamos hablando pero si es este vídeo que está aquí jamás va a estar más buena que el montaje pero eso es montaje lo voy a subir a mi cuenta robert sánchez rd yo no lo he visto pero lo voy a subir ese tú no lo vas a subir yo antes de mí es verdad y está fuerte pero mira la lámpara de esos vídeos pero yo tengo eso desde antes de editarlos realmente tengo un buen con buenas menos si se apunta el próximo que me mande un vídeo de mis amigas en esa montaje cojones pero ya tú necesitas que un montaje mira ahora estoy yo concentrado pero yo estoy concentrado enviándole el título de isidro que quiero irme atención melvin a cómo quedamos hoy yo no sé mira 7 no tú está bien tú cobras los 13 y yo que iba para colombia y yo que iba a colombia con mis amigas ahora en octubre iban a votar ya me entra en la aplicación te van a votar lindos dime dime nosotros tenemos un viaje ahora para colombia yo me he llamado tres veces hoy melvin me hablo de todo humano de eso en octubre tenemos un viaje lorraine viste tenemos que irnos de este país rápido o sea yo y que te van a dar la liquidación junto con un palo con ronny mira ronny después que lo liquida lo trae para hacer un lío aquí te contrataba el final de la jornada el diablo una cosa entonces pues que lo traba usted está de acuerdo con lo que dice tommy que que ahí sólo habrá tortilla sí claro qué claro porque recuerda que el morbo y lo que venden las mujeres y más esas mujeres del medio es estar dos mujeres no estar con un hombre el rating de esas dos mujeres después de ese vídeo y la tarifa va a subir a niveles admirables como diría brea frank el diablo y este contenido lo que le digo es no se molesten cuando le digan no ok no pero eso artístico esto artístico de que pero esto esto es pornografía pero no pero no no pero si tú lo viste lo vídeo y lo para eso es artístico y déjame verlo otra vez no ahora ahora vamos a concentrarle voy a meter zoom le voy a meter eso si tú lo respondes artístico de lo que está haciendo la 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 es la mujer están haciendo eso y ella están ese cuerpo es así mismo en vivo que no hay ni photoshop pero tú viste ese vídeo yo te lo mandé yo lo vi y no hasta los otros estuvieron en mi telegram y me reportaron de lo fuerte que el vídeo ya tú sabes yo no quiero ver eso porque mis amigas lámpara y esconde que tú me encontré el vídeo porque yo he contado seis mil fotos él pero ven acá pero y qué vídeo es este y hay uno más picante ahí más picante claro déjame ver esto atención paul faisel y ángel y mendieta mira estamos hablando y viendo cosas como que estamos en televisión esto es radio la gente no sabe lo que está pasando aquí hablen a ti te gusta desacreditar a la gente está concentrado viendo sus vídeos la gente no sabe lo que está pasando pero por dios hay un vídeo que sea el que te manda eso a ti no jamás puedo decir se conecta el robert sánchez óigame bien aunque me tumba en el insta robert sánchez rd incapaz te vas a tumbar la cuenta para siempre para que sólo tiene todo el mundo ya que eso es un montaje que este es el montaje o sea que la tortilla de la barrileja y lorraine es montaje según tú y ella vaciándose como de gracia y es montaje para las personas que me están escuchando la mega barbie en su only fan subió un vídeo que la misma persona solo que se encargan de mandarlo para después decidir que fue que se los robaron de captura de pantalla que fue jogan ortega el diato mayor que lo buscó entonces hay una joven que es una modelo de actividades y de ropa de nombre lorraine que se está dando todo tipo de intercambio de glándulas salivales con la mega barbie en el vídeo y hay como seis o siete vídeos de ella sin ropa y haciéndose de todo pero ahora me llegaron ahora me llegaron otros pero mando yo no lo tengo pero para qué para lo mismo que tú lo quieres mariachi tu aporte tu aporte son amiga mía una guata más deshidrata son amiga mía y voy a luchar con ella lo que yo eso eso será artístico tome no porque es posible esto es pornografía cruda y simple como tú dices coño pero tan dura así lo que yo no 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 pero aquí hay otros pero déjame pero mándamelo pero dios mío y si nos quita el teléfono y melvin lo tendrá eso es montaje melvin lo tiene eso es montaje el diablo eso es montaje como que montaje mariano digo eso de la cuenta de melvin ese tortilleo el que está suscrito ahí el melvin hay algo que yo quiero decir y es que yo siempre he estado de acuerdo en que cualquier persona se busque su dinero haciendo lo que sea como le dé su gana o sea haga lo que sea lo que sea o sea vendadita traque se cueva haga lo que usted quiera ahora bien cuando usted tiene hijos pero son jovencitas discúlpame me dicen que tienen 22 años cada una claro son joven cuando usted tiene hijos un hijo o una hija prestarse para esa vagamundería que se va a quedar en los celulares de cualquier persona que se van a quedar en las redes sociales y como dice tome y después vienen y te dicen que tú eres más mala que las retas de asua de noche entonces no te puede molestar corazón a donde ya cuando tú llegas a un sitio la gente te va a decir llegaron las tortilleras llegaron las españolas no no tampoco así llegaron los cueros no no eso es arte lamentablemente no no lo que yo estoy viendo espérate mariachi coño lo que yo estoy viendo es arte tome 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 pero el bradero el bradero el bradero el bradero el bradero tome lo que yo estoy viendo es arte pero yo tengo que saber que te estoy diciendo que no son ellas los términos mariachi entonces por favor a estas mujeres no se molesten porque lamentablemente usted no puede decir que esto fue artístico que si yo que usted lo que yo estoy viendo es arte usted es una ramera lamentablemente no que ellos como no no que uno trata aquí de defender a muchas mujeres y ella en la red aguántese váyase para Don Giovanni usted está hablando de una dama de una dama que hace pornografía que sale en cuerdas haciendo tortillas con otra mujer o sea, dime dime no, no, no ustedes no, no corrijan eso ustedes son dos doble moral ustedes dos que son los que usan los videos en los baños de su casa y después dicen que no que son santas santas no uno tratando de defender a esta mujer entonces ella después ella después viene permiso Mareche después Mareche pero te pesa la lengua y qué es lo que te pasa que usted no está saltándose ahora pero tú vienes borracho aquí o resacado ah, tú montando bicicleta esa joven vino aquí en dos ocasiones no la mega Barbie y se le dio un buen trato se le defendió ella incluso hasta se molestó comenzó a decirse un sinnúmero de cosas tanto con Amelia por las redes sociales con otras mujeres que yo tengo esto que yo tengo lo otro se te respeta que tú hagas lo que tú quieras no ella cualquier otra mujer pero repito repito ya cuando usted viene a ser a estar con otra mujer a estar con otro hombre tres y cuatro y en las redes sociales se te bombardea por eso tú tienes que quedarte callada entonces antes de que sucediera todo eso usted nunca fue seria le repito a mí no me importa lo que nadie haga con su vida pero cuando te dan una cajeta entonces tú te molestas y no me refiero en el caso de ellas dos sino cualquier otra mujer en el caso de la materialista repito usted la tenían como una mujer seria tranquila no es verdad di que no porque un OnlyFans artístico no lo es porque si usted fuera seria usted no se va a estar encuerando en las redes sociales a donde todo el mundo sabe para que los hombres van a usar ese video y mujeres también entonces vamos a dejar de buscar sonido o un par de pesos por algo que te van a tachar por toda la vida ahora si es que tú aguantate Mariachi si es que tú me dices que te van a dar 100 millones de pesos para ser un OnlyFans y encuerándote hazlo perfecto resolviste tu problema y resolviste el problema de tu familia pero lo estás haciendo para buscar sonido para buscar dos o tres cheles y para buscarte un problema o una situación a tus hijos claro que tengo que estar alterado pero son mujeres tuyas no, no son mujeres mías pero cuando las cajetean entonces ellas se molestan pero está bien entonces si usted es un c***o de verdad Edual, Edual oh manden el video aquí mandenlo oye que manden el video al chat del programa vas a seguir wow, Edual pero tú si estás bueno ahora mi pedacito de pan oye, Edual un OnlyFans con él de lo que yo personalmente estoy tratando estoy tratando que ustedes mis compañeros entiendan algo la manera lo voy a publicar la manera correcta de tú desacreditar hablar denigrar a un ser tan cuidadoso que es la mujer hay que tener mucho cuidado hay que tener cuidado independientemente de los factores que sean o no sean los factores los correctos pero hay que tener cuidado yo lo único que puedo decir de ambas eso es arte eso es artístico Tommy esto es cuerería pero creo que hay que tener cuidado María Chica yo no te entiendo escúchame de cómo hablar sobre damas pero yo estoy diciendo aquí que lo que yo he hecho es defender a las mujeres eso es lo que yo te estoy diciendo ponte los audífonos pero ¿y qué es lo que usted está haciendo? opiniones buena tarde mi gente de Sin Filtro la Mega Barbie no hay forma de que entre el gusto del público será si cogí una zoga yo creo que no va a ser que entre el gusto del público que no va a entrar el gusto chequeé su video para tú ver te voy a hacer una cosa cuando Alessandra se metió a OnlyFans se metió ahí hizo video hizo cosas que tú dirías bueno es un sex symbol es como explosiva pero tú nunca viste a Alessandra ni metiendo ese vaina rara ni haciendo tortilla ni haciendo nada de eso ni enseñando nada tampoco igualmente también también la materialista ok tú la ves ahí a ella con sus senos pintados y cosas así pero tú no la vas a ver eso podría ser arte pero esto esto es pornografía mi hermano pornografía eso es que ella no debe ofenderse si a alguien un día se le ocurre decirle no se debe ofender no y pensar en su familia en sus hijos no le importa nada a usted le importa mira que lo grande lo grande es que son mujeres que me lo están pidiendo es mujeres es lo que me están escribiendo y pidiendo como María Chico Mío ahí está tranquilo y está defendiendo pero es la realidad son dos cueros y es lamentable porque la Lorain tiene su hija una hembra que ahorita crece y eso que tú comiste ahí no que comía ahí que te digas no que son mis amigas hola equipo sin filtro esto yo creo que igual debería de relajarse un poquito porque a pesar de lo que ellas hagan al final siguen siendo mujeres y pues tú con ese tipo de comentarios dejan mucho de que desear la verdad yo tú y me relajo y me relajo más oigan a ese que la mega valvin no entre en el gusto oigan ay mega valvin no la mega valvin está dura señores primera vez estoy de acuerdo con Edward lamentablemente las mujeres ya están perdiendo la vergüenza porque una cosa usted quiere ser famosa y otra cosa usted se encuera donde quiera y no solamente encuera haciendo tantas cosas vulgares o sea de verdad la mujer está perdiendo la vergüenza después la ponen por el suelo le dice y se ofenden y lo fuerte es que dentro de cinco años cuando ellas dentro de cinco años cuando ellas vean lo que hicieron se van a lamentar todo por dinero porque eso es por dinero a la joven a la joven que llamó joven si usted escucha mi comentario y no se pone a beber tan temprano yo dije que qué mal que algunas mujeres por un sonido por un par de pesos se presten para eso que piensen en su familia aguantese las imágenes no vienen de OnlyFans vean lo que están hablando todo yo están hablando todo yo despierta despierta escúcheme a mí despierta no salieron de OnlyFans las imágenes no salieron de las vienas opiniones Eduard es que a usted no le importa lo que haga cada quien con su vida usted no tiene ni siquiera derecho a opinar usted no tiene que meterse porque usted 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 quién es usted para usted meterse en vida fresco porque que hagan lo que ellas quieran con su vida a usted eso no le perjudica y usted no tiene que estar hablando de gente porque quién es usted vía el whatsapp la gente opina y qué se puede esperar de la mega maldia ha hecho de todo por ganar de todo Eduard eso es arte eso no es arte y al baboso que llamó si yo sé más que tú porque yo estoy diciendo que eso no es correcto lo tengo el website donde está esos videos lo tengo en un website esto es esos videos más rober el video está todo el video está nítido pero ahí nada más faltó Amelia Amelia fue que faltó ahí tú estás lleno Tommy te faltó Amelia Amelia yo no creo que sea capaz está abierto Amelia no es capaz abierto no son de OnlyFans esos videos y de qué de dónde son de Playboy no son tú estaba ahí él estaba ahí en la grabación no si pestañas te explotan no te quites